Vale chicos, estamos en vivo y en directo. Vamos a comenzar sin más dilación la sesión de la tarde. Hola, buenas tardes a todos o buenos días dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TICMIL, el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Y hoy vamos a comenzar sin más dilación la sesión de la tarde que trata de un tema muy importante que es la importancia de un plan, de un diario de trading, perdón, de un diario, de llevar un diario. Es muy importante. Hoy vamos a hablar de este tema, voy a poner algunos ejemplos, voy a compartir con vosotros lo que pienso de esto y vamos a, sin más dilación, a entrar a este tema que es muy importante, el diario de trading, ¿vale? Buenas tardes chicos, voy a compartir la publicación y ahora os saludo, ¿vale? Darme un segundo, por favor, que estoy compartiendo la publicación. Vámonos. Bien, ya estamos. Muy importante, que no lleven un diario, vámonos. Estoy ya compartiendo para que entre la gente, gracias a la gente que comparte, como siempre. Voy a leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading, ¿vale? La información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero, es meramente educacional, ¿vale? Bien, 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 vámonos, que ya estamos en directo. Vale, voy a poner la cámara otra vez, que estaba quitada, ya estamos en directo, chicos, bienvenidos todos, bien hallados, vámonos. Voy a saludar a mi familia trader, como siempre, ¿cómo estáis amigos? Hola Fernando, Demian, Borja, Luis, Jesús, Freddy, Rubén. Me manda saludos desde Bucaramanga, gracias a Ticmil, gracias Rubén, te devuelvo el saludo desde España. Hola Emerson, gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Hola Freddy, Samuel, Eduardo, nos manda saludos desde Argentina, como casi todos los días, aprendiendo con tus clases. Gracias Eduardo, es un placer. Hola Julius, Joan dice, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Saludos, uf, mucho calor. Bueno, aquí en Madrid no hace mucho calor, la verdad. Hola Mario, Paul, Jesús, Oscar, etcétera, José, bienvenidos. Amigos, vamos a comenzar si os parece, ¿vale? Vámonos. Directamente, sin más dilación, ¿vale? Para que no se alarguen las sesiones, ¿epa? ¿Por qué importa tener un diario, vale? ¿Por qué es importante un diario? Necesitamos mantener un seguimiento de nuestra operativa, ¿de acuerdo? Un seguimiento, es muy importante hacer un seguimiento, ya te explicaré por qué. No sólo a nivel técnico, también puede ser muy útil a nivel emocional y psicológico, ¿vale? Hay gente que le va a venir muy bien tomar nota de cómo se siente a la hora de operar, de qué tipo de psicología está teniendo, de cómo se encuentra cuando toma la decisión, ¿no? Y ahora os explicaré por qué hay dos tipos de trades, en realidad. Esto es muy importante, chicos, hay que tomar nota de todo. Gracias, Roby, nos manda saludos desde Lima, desde La Paz, Luis, desde Panamá, entiendo, José. Gracias, chicos, os los devuelvo calurosamente desde España. Muchas gracias, es un placer. Bien, seguimos. Si no tomamos nota de nuestras acciones y sus resultados, que eso también es muy importante, y sus resultados, podemos perder lecciones que nos está dando el mercado. Muchas veces tenemos tendencia a olvidar algo que sucede, ¿no? En el mercado tenemos tendencia a olvidar. ¿Por qué? Porque hacemos algo de trading y yo ahora os enseñaré algunas posiciones que tengo abiertas, que estoy haciendo el journal con vosotros, y lo vamos a hacer aquí, en directo, con posiciones que tengo abiertas. ¿Pero por qué digo que es importante? Porque el mercado, en realidad, cada operación que hago, me está dando información, me está dando un conocimiento, no sólo de mí mismo, de cómo me siento, de si he seguido el plan, etc., sino del resultado posterior, de la entrada, acordarse de la entrada, de la salida, de dónde tengo el take profit, dónde tengo el stop loss, el riesgo. Si estoy llevando el riesgo, necesitamos hacer un seguimiento, ¿vale? Imaginaros que yo vendo coches o nosotros tenemos una tienda y vendemos algún tipo de producto. Sería de locos no llevar un seguimiento de la compra-venta que hago de los productos. Compro material, lo apunto, apunto todo, el precio, el tipo de material, a quién se lo he comprado, etc., ¿no? El modelo, la referencia, si lo necesitaba o no, si lo hago por otro motivo, y lo mismo cuando vendo los productos. Cuando vendo los productos, pues necesito llevar ese seguimiento, ¿vale? Cualquier cosa que podáis aplicar a otro negocio, casi siempre se puede aplicar al trading. Sobre todo en el tema de la contabilidad, seguimiento, todo eso hay que hacerlo lo más profesional posible. Es mi recomendación. Hola, Marta, buenas. Hola, Mauricio, Gadi, José, José, buenas, amigos, bienvenidos. ¿Vale? Importante ese seguimiento. No te preocupes, José, acabamos de empezar hace muy poquito. ¿Vale? Si no tomamos nota de nuestras acciones y sus resultados, el tema es que podemos perder esas valiosas lecciones. ¿Sabéis por qué? Porque a mí me ha pasado mucho, ¿no? Que haces trading tanto bien como mal, bueno o malo, rompes el plano o no, o lo que sea, pero lo dejas pasar y te olvidas, ¿no? Y te olvidas de lo que habías hecho, porque ya se queda en la memoria. Si lo has hecho mal, porque lo has hecho mal y no quieres acordarte. Si lo has hecho bien, porque ya como has ganado, ya te da igual y no quieres acordarte, ¿de acuerdo? Entonces es importante que yo lleve un seguimiento, porque he perdido operaciones que ahora me gustaría tenerlas delante con las notas que debería de haber tomado en su día y no tomé para analizar esas cosas. Mi estado emocional, si era parte del plan, si cumplí el riesgo, estaba con el riesgo controlado o no. Todo eso es importante, todo eso. Hola, Isin, hola, José. Porque hasta a nivel familiar se tiene que llevar un libro de cuentas, dice José. Claro, eso es así. En la vida es importante... Hay varias lecciones aquí también en realidad, ¿no? Que es la organización, la disciplina, llevar algo organizado, ¿no? Y esto siempre va en contra un poco de ese niño interno que tenemos que lucha, ¿no? Que no quiere ser disciplinado, que no quiere... ¿Vale? Voy a dejar un vídeo para la gente que tenga problemas con la disciplina, a lo mejor, que le puede ayudar en un par de cosas. Entonces, pero luego a la vez también tener las cosas organizadas es mejor. Porque luego cuando necesitas cualquier cosa, hacer un seguimiento, ver cuántos pips has ganado en el mes pasado, todo eso lo vas a tener apuntado. Y la disciplina es un músculo que luego al final se trabaja y luego al final no es tan complicado como nos hacen pensar, ¿vale? Si estáis teniendo problemas con disciplina, ahí he dejado un vídeo en el enlace, en el chat, en el enlace, donde podéis ver la gente que quiera trabajar la disciplina que va unido a esto. Que esto es al fin y al cabo tener disciplina, orden, organización, etc. Eso, lo del dinero que decía José, llevar una contabilidad, ¿por qué? Porque con nuestro sueldo, con nuestras ganancias, con nuestros gastos, ¿por qué? Eso es algo que la gente que tiene una posición económica que nosotros, mucha gente envidia, ¿no? Que dice, pues yo querría tener el dinero que tiene esta persona o en esa posición económica saludable, unas cuentas saludables, pues porque no estamos haciendo lo que hace esa persona. Esa gente lleva, esas personas llevan una contabilidad de lo que gastan, de lo que ingresan, de lo que invierten, de lo que... ¿Vale? Es muy importante tener eso muy claro. Hola, Samuel, que nos manda saludos desde México. Gracias, Samuel. Voy a leer un poco el comentario de Jaqueline, así un poco por encima, porque Jaqueline dice que, bueno, que para pensar claro, dice llevar los ojos hacia afuera, como separarlos, concentrarse en el centro de la frente, es como un estiramiento, pero podemos estar consciente de lo rabioso, amargado o cierre mental. Es para eliminar el malestar, luego focalizar nuestra mente positivamente o por lo menos neutral, como abrir la vista. Gracias Jaqueline por el consejo, es un buen consejo y estoy de acuerdo que hay muchos ejercicios y pequeñas cosas que te relajas un poco, estiras un poco y te ayuda físicamente si lo haces, te ayuda en el plano emocional y mental. Gracias por compartirlo, para quitar el estrés, la rabia, etc. Gracias por compartirlo, Jaqueline. Jaqueline, un saludo fuerte. Hola Mijail, Lachito, Steven, bienvenido Steven, dice soy nuevo. Saludos desde Costa Rica, pura vida amigo mío, no te preocupes. Esta es tu casa, aquí esto está abierto para todo el mundo, ¿vale? Y si eres nuevo en el mundo del trading, no sé si eres nuevo en el mundo del trading o solo aquí, te recomiendo que veas todos los vídeos de introducción que hemos hecho con anterioridad. Y el primero que puedes empezar a ver es de introducción al mercado Forex, ¿vale? Steven, y nada, no te preocupes si no entiendes algo o preguntas y aquí estás en tu casa. Hola, felicidad, no te preocupes, tranquila, acabamos de empezar, llevamos 10 minutos. Dice José, un truco muy bueno es tener una hucha, no os podéis imaginar la de euros, lo que uno puede ahorrar en un año. Hay que ahorrar, es verdad, hay que tener una pequeña hucha, está claro. Carlos dice, acabé mis oposiciones y ahora a invertir. Tengo un amigo que se llama exactamente igual que tú, es muy raro, Carlos, pero igual, ¿eh? O sea, es que creo que comparte quizás el segundo apellido no es el mismo, pero es igual. Carlos Fernández, igual, un gran amigo mío que le mando un saludo desde aquí. Igual, igual, igual. Suerte con tu trade, Carlos, toma nota, apúntalo en el journal, apúntalo en el diario, ¿vale? Ahora leo los comentarios, no hay prisa, tranquilos. Hola Kiko, hola Josef, buenas. Dice, acabé mis oposiciones y ahora a invertir. Acabo de comprar euro yen. Bien, te deseo mucha suerte con el euro yen. Bueno, estás comprando barato, hay un soporte, lo único que no me gusta es la hora, Carlos. La hora es un poco mala todavía, ¿vale? Ya es tarde, ¿vale? Es tarde. Tienes que pensar que el mercado es un poco que tiene horario de oficina, en realidad. En realidad, el mercado, lo que es la Europa, ya está fuera. Ya la gente de Europa, Londres, ya se ha ido. Queda un poquito de América, de Estados Unidos, pero en realidad tienes que pensar en eso, que es un horario, el horario de oficina de los bancos y de los fondos y de las empresas, ¿vale? A partir de esas horas ya la volatilidad, ahora Carlos, va a disminuir. Entonces, probablemente, pues estés aquí pegado al gráfico y veas que haya menos movimiento quizás del deseado, ¿no? Y te puede quitar energía, por eso es mejor operar en los momentos de alta volatilidad o cuando se mueve más, desde mi punto de vista, ¿vale? Te deseo mucha suerte, Carlos, y a por ellos. Hola, Javier, hola, Emanuel, chao. Vale, seguimos. Otro comentario que no viene al tema, pero, Carlos, Alberto, ¿te refieres a los market makers cuando dices MM? ¿Qué opinión respecto a los MM que hace el mercado? ¿Máximos y mínimos o a qué te refieres, Carlos? Explica tu pregunta, ¿qué es MM? Pueden ser muchas cosas. Market making, mínimos y máximos, money manager... Pueden ser tantas cosas, Carlos, en el trading que son MM. Más madera, mucho más... Hola, Emanuel. Vale, seguimos. Hoy toca Journal. Vale, hemos dicho que ¿por qué importa? Porque necesitamos mantener un seguimiento de nuestra operativa. Eso está claro. Si no llevamos un seguimiento, como decía José, y en otras áreas de nuestra vida, mal vamos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no podemos aprender de esas lecciones, ni revisar nuestro trabajo, ni saber si lo estamos haciendo bien, ¿vale? Como yo ya he explicado muchas veces en el trading, lo que hay que mirar sobre todo es que hay que centrarse en el proceso desde mi punto de vista. Centrarse en el resultado, desde mi punto de vista es más importante que en el resultado, pero también para saber si el resultado y el proceso están siendo los óptimos, tengo que tomar nota. Carlos, tienes que definir sobre todo y también os ruego que hagáis preguntas sobre el tema que nos importa. O sea, el tema que viene hoy que es el tema de los Journal. El tema de llevar un diario, un diario. Carlos, ¿entiendes? Entonces, si me preguntas varias cosas diferentes, yo puedo hablarte de eso, pero especifica lo que quieres que... Si encima quieres que te hable de los máximos y mínimos de los Market Makers, me voy 10-15 minutos y no es el día. No es el momento, Carlos. ¿Vale? Entonces, oye, no quiero ser... Hola, Paul, dice, el horario ideal es de 3 a 1 de Nueva York. Paul, ya te he respondido mil veces a esta pregunta y tú deberías de saberlo. Vas a matav.net, buscas el activo que quieres saber cuándo se mueve más, entráis aquí, ya lo he explicado mil veces. Forex, herramientas de trading, volatilidad y buscáis el activo que queráis operar, el par de divisas que queráis operar. También podéis buscar en otros sitios, otros activos, si no están aquí y buscáis, si vais a operar el euro dólar, yo voy a buscar el euro dólar y voy a ver que el euro dólar ahora tiene una hora de un poquito más movimiento, pero a partir de las 6 de la tarde hora española ya no es un buen momento para operar. Estadísticamente, no significa que un día haya una noticia o haya algo, ¿de acuerdo? Estadísticamente me está diciendo los números que la mejor hora es por la mañana y en la apertura de Nueva York a las 2-3 de la tarde. Paul, ¿vale? Yo no te puedo dar esa respuesta porque vienes a por mí a como a por respuestas, chicos. Yo os enseño el camino, las herramientas. Vosotros tenéis que trabajar luego y hacerlo vosotros porque si no, ¿qué depende de que yo te diga, Paul? ¿Soy yo el que te tengo que decir no? La hora buena es cuando se mueve el mercado, cuando hay volatilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esa hora es cuando abren los bancos en las economías locales que queremos operar. A las 8 de la mañana en Europa y a las 8 de la mañana en Estados Unidos. Esa es la mejor hora, ¿vale? Y las dos horas siguientes, Paul. De 3 a 1 de Nueva York es una hora que Londres está cerrado ya y solo te va a quedar, se va a mover más, pues el SP500, los futuros, pero el Forex no se va a mover tanto, ¿vale? Bien. Gracias, Nicolás. Dice, saludos desde Argentina. Felicitaciones por el primer año de este canal. Esperemos que sigan siendo muchos más. Gracias por todo y por compartir tu conocimiento. Gracias, Nicolás. Te lo agradezco mucho. Fernando, ¿quedará grabado el vídeo? Por supuesto. Aquí todo queda grabado, apuntado para poder revisar después. Paul, si tú estás en Estados Unidos, pues en tu horario. Carlos, los market makers son importantes, son necesarios para el mercado. Los hacedores del mercado son importantes, son necesarios, ¿no? Son fundamentales. Carlos Alberto, sin eso no habría mercado, ¿vale? Es la gente que está dispuesta a coger una operación, a ser la contrapartida, ¿vale? Pero otro día hablaré de esto. La página de Emerson se llama mataz.net, ¿vale? Claro, Javier. Javier pregunta, en las mismas plataformas del broker sale todo el diario de las operaciones que ha realizado también, ¿verdad? Exacto. Podéis usar, como dice José, un registro de MyFXbook u otras páginas que os van a coger la información del MetaTrader y las va a guardar y eso lo podéis usar luego para vuestro diario de trading que voy a enseñar ahora un par de opciones, ¿vale? Ahora voy a ir a por eso, a Anderson, las pautas. M&M. Vale, seguimos. Vamos a seguir, ¿vale? Entonces, tipos de diarios. Podemos definir un diario tipo técnico y otro que sea más personal, ¿vale? Podemos tener dos tipos de diarios o también podemos combinar ambos. Yo prefiero, la verdad, combinar ambos, pero lo más importante también a entender es que es interesante tener habilidades con hojas de cálculo o Excel, ¿vale? Trabajar un poco eso. Si no sabéis usar el Excel, no es muy difícil, no es muy complicado. Para hacer un diario ya las enseñaré porque tengo aquí un par de operaciones en mi diario que ahora vamos a revisar. Entonces, no es tan complicado en realidad llevar un diario, ¿vale? No es tan complicado. ¿Qué es ideal? Mejor tener un diario físico o digital. Hombre, yo lo prefiero digital, Paul. Pero también he llevado diarios físicos apuntando físicamente en papel y boli o lápiz. El diario físico es más bien un diario, ese lo veo más bien emocional, más tipo pues, hoy me siento con energía, psicológico. Me siento muy motivado, con mucha energía, me he levantado a tal hora, ayer me acosté pronto, he desayunado bien, tengo mi todo en regla y ahora voy a operar. Y ya voy a trabajar de tal hora a tal hora. Y ya después sacas el diario, digamos, en ordenador, digital, ¿vale? Esperad un momento que voy a cerrar cosas. La página está ahí, la podéis ver y la he compartido muchas veces, ¿vale? Mataf.net, M-A-T-A-F.net. Forex, herramientas, volatilidad. Gracias, Frank, que nos manda saludos desde Cuba. Gracias, amigo. Pero, soy muy sincero, Carlos, esa es una de las cosas que me diferencian, pienso, con el resto de educadores o traders, que son un poquito sneaky. Yo soy bastante sincero, Carlos. Tocayo, no tengo nada que esconder, ni que engañar, ni que... no tengo ningún interés en engañarte, ¿vale? Ninguno. Hola, Luis. Vale. ¿Qué pasa? Que el diario técnico, pues, es lo siguiente que yo os voy a enseñar. Pero los podéis combinar, ¿vale? Yo voy a enseñaros porque tengo dos en diciembre, solo me ha dado tiempo a hacer dos operaciones. Estamos a día 4, ayer fue lunes, y solo tengo dos operaciones abiertas que ya las he introducido en mi diario. Bien, ¿de qué consta mi diario de trading? Es una hoja de Excel, este tipo de diario, en el cual yo voy anotando lo primero, para que lo vayáis viendo, voy a meter un poco de zoom y así vais viendo, ¿vale? Lo primero, a la izquierda, el instrumento. Tengo que apuntar el instrumento que estoy operando. ¿Está claro, no? Porque si no, no sé de lo que hablo. Esto es el petróleo, WTI, West Texas, ¿vale? Eso es el petróleo. Mucha suerte, Miki, no lo sé, no opino nada. ¿Has comprado euro dólar? Pues me pregunta, ¿ha comprado euro dólar? ¿Qué opinas? Pues bueno, si está dentro de tu plan, entonces es un buen trade. Si no, pues nada, es un mal trade, ¿vale? No te puedo dar ahora, la verdad, una opinión clara, Miki. ¿Vale? Te deseo suerte, eso sí. ¿Qué me has interrumpido? No pasa nada. ¿Vale? Instrumento. Petróleo. Lo apunto el petróleo. Fecha, 3 de diciembre. Aquí podéis añadir la hora también, si queréis. Hora de entrada y hora de salida, más tarde. Lo podéis poner un poquito más a la derecha. Fecha, 3 de diciembre. Estos trades se activaron ayer. Se activaron ayer, ¿vale? Lunes, 3. Tipo de entrada. Yo aquí tengo mi entrada y cada uno tiene que tener su entrada. Puede decir, pues un breakout o un breakout o rotura, que es lo mismo, ¿no? Rotura. Podéis decir un retest, un fibo, línea de tendencia. Tenéis que definir un tipo de entrada. Además, Miki, que una operación no significa absolutamente nada, aparte. Un trade no... Porque ganes o pierdas un trade, te va a dar igual, Miki. No va a cambiar tu vida, sinceramente. Vives por una serie de trades, Miki. Una serie. Pa, 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 pa. ¿Vale? Si no estás preocupado de lo que estoy explicando y estás más preocupado de tu trade del euro dólar, entonces, pues, ya sabes dónde tienes que mirar. ¿Vale? Proseguimos. Bien. Seguimos. Vale. Entonces, instrumento. Fecha de la entrada. Tipo de entrada. Aquí cada uno, si quiere, puede ponerse su tipo de entrada. Puede decir, tipo C o tipo H. Tipo cada uno, pues, mi sistema. Sistema 1, sistema 2. ¿Vale? Cada uno aquí puede... Pero es importante que llevemos un seguimiento del tipo de entrada. Tipo, estoy comprado o estoy vendido. Necesito saber si estoy long o estoy short. Comprado o vendido. ¿Vale? Ahora te contesto a eso. Contratos. El número de contratos o lotes. ¿Vale? Esto es importante. El número de contratos o lotes. ¿Vale? Eso es importante también. El precio. ¿Vale? El precio de donde he comprado. Bien. Aquí, por ejemplo, a veces, si entráis con varias operaciones. Vamos al petróleo. ¿Vale? Yo tengo aquí un trade en petróleo. Que voy a... He dejado correr y voy a dejar correr. No me importa. Si me saca, me saca. Mi entrada está muy clara. Esta es una entrada tipo Fibo. Como digo, yo sigo el plan. Hace mucho tiempo que no rompo mi plan. Lo tengo muy claro. Sigo mi plan. Entrada Fibo. Un impulso alcista. Y testeo. ¿No? Esto es para mí un tipo de entrada. Esto es mi cuenta real. ¿Vale? Es mi cuenta. De verdad. Esto es live. Mi dinero. Mi cuenta. Sin más. No he entrado con mucho riesgo. ¿Vale? Pero estoy abierto. Y ahora estoy en negativo si tengo en cuenta los dos trades. Pero eso no es tan importante. En realidad. Eso no me importa tanto. El dinero. Me importa más saber que estoy siguiendo mi plan establecido. Que yo ya he estudiado de antemano y sé que funciona. Entonces. Tipo de entrada. Petróleo. Largo en Fibo. Impulso. Compro en esta zona donde tengo la flecha. ¿Vale? En esa zona compré ayer. Bien. Segundo. Si entras, por ejemplo. Si entráis en dos precios diferentes. Para sacar el precio medio. También se puede hacer. ¿Vale? De otra manera que es. Veis el precio que tenéis. Y lo dividís después en el número de. Lo dividís entre dos. ¿Vale? Es decir. Aquí para sacar el precio medio. Voy a ponerlo y lo voy a hacer aquí directamente para que lo veáis. 52,29 más 50,90. Son 103,19. Si lo divido entre dos me va a dar el precio medio. ¿Vale? Que es 51,59. ¿Vale? Pero esto tampoco es realmente importante. Podéis hacer dos entradas también si queréis en el. Podéis hacer dos entradas si queréis en el. En el. En el journal. ¿Vale? Pero yo aquí lo he puesto como un solo trade. ¿Por qué hago esto? Porque a mí a veces también me gusta. Que en mis salidas. Si tengo dos operaciones. Puedo poner dos take profit. Diferentes. ¿Vale? Entonces. Puedo poner un take profit en 57,70. Aquí arriba. Y puedo poner una salida con beneficio. Eso es el take profit. Puedo poner otra salida con beneficio. Un poco más arriba. Entonces abro. La misma operación. Pero abro dos operaciones. Dividiendo el riesgo. Para tener diferentes take profit. Sin necesidad de yo estar delante. Y poder sacar un trozo en un sitio. Y un trozo en otro sitio. ¿Vale? Pero eso no es lo. Lo más importante. En cuanto a que. Si os complicáis. Hacéis así. Control C, control V. Metéis otra línea. Y ponéis diferentes. Entradas para cada operación. ¿Vale? Yo aquí he usado solo una. Aquí tengo 10 contratos. 52,10. Mi take profit está en 59,59. Mi stop loss está en 51. Me aseguro. De que está dentro del plan. Mi stop loss está perfecto. Debajo del FIBO. Dentro del plan. Todo correcto. Mi riesgo. Siempre medido. Miro cuánto he arriesgado. 1,5%. Tengo de riesgo ahí. ¿Cómo calculo el riesgo? Tengo que ver el dinero. ¿Qué perdería? Si. El precio va a mi contra. ¿Cómo calculo el riesgo? Si el precio no lo puntúo ni pongo tildes para que sea más rápido. Si fuera mi contra perdería X euros. ¿Vale? Ese X euros. Tengo que ver mi cuenta. Cuánto dinero tengo en mi cuenta. Y tengo que calcular ese porcentaje. Pero esto lo tengo que hacer antes. De entrar. Y tengo que aceptar ese riesgo. Y ser consciente del riesgo. Identificarlo y aceptarlo. ¿Vale? Importante. Seguimos. ¿Qué más estoy apuntando aquí? El riesgo. Lo que yo hago. Otra cosa que me gusta hacer del Excel. Ahora estoy en diciembre. Claro. Tengo una pestaña. Aquí no lo veis. Pero solo pone diciembre. ¿Lo veis aquí? Aquí abajo. ¿Vale? Pone diciembre. Iré añadiendo enero, febrero, etc. ¿Por qué pongo una foto? Porque si yo hago clic aquí ahora. Me abre directamente la carpeta. Bueno. La foto que yo tomé ayer. Cuando. Antes de irme. Cuando. O esta mañana. No sé cuándo la he tomado. Creo que fue ayer antes de irme. Cuando. Yo hago el trade. Pongo la orden. Y luego cuando puedo. Le hago una foto. Y me guardo. Eso en mi carpeta de trades. En mi journal. ¿Vale? Que yo guardo mis fotos. De todas las operaciones que hago. De momento. Como solo tengo dos operaciones. Solo guardo dos operaciones. ¿Vale? Dos fotos. Y entonces. Si hacéis clic derecho. Propiedades. Esto es un truquito que os voy a dar ahora. ¿Vale? Y guardáis lo que es la. Igual que las páginas web. Tienen un www. W, 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 tal y tal. Todos los archivos en un ordenador. Tienen una. Un lugar donde están almacenados. ¿No? Como una dirección y un nombre. ¿No? Eso. Lo podemos poner. Como un enlace. Aquí en el texto. Si haces clic derecho. Añadir enlace. Ponemos este enlace. Aquí. ¿Vale? Esto es muy fácil de hacer. Y lo podéis. Lo podéis buscar de todas formas. ¿Vale? Yo pongo esa dirección. De donde está mi foto. Que es ahí donde está mi foto. En mi journal. Yo pongo esa dirección. En el texto. En el enlace. Y cuando hago clic. Me abre el trade. Automáticamente. ¿Vale? Me abre la foto de la operación. Entonces puedo tener todas las fotos guardadas. De todo el mes. En otra carpeta. Y estar mirando mi journal. Y decir. Ah espera. Que quiero ver este trade. A ver. Que no sé mi entrada. Si estaba correcta. Y hacer foto. A ver. La del SP500. Vale. Parece que sí está correcta. No pasa nada. Y veo la foto. Podéis añadir todas las fotos que queráis. Una de la entrada. De la salida. De cuando cerréis un trozo. Esto es muy importante. Porque vuelve a lo mismo. Al valor de. Que no me quiero perder esas valiosas lecciones. Que me da revisar todo este proceso. Revisar esto. Os va a hacer mucho mejor trade. Os va a hacer mejores traders. Mejores operadores. Revisar esto. ¿Vale? Samuel ha hecho una buena pregunta. Que dice. Bueno. TradingView podría servir como diario. Sí. Pero. No porque ahí no está tu riesgo apuntado. No está. Hay muchas cosas que no están. El tema emocional. No está puesto. Etcétera. ¿De acuerdo? Nicolás dice. Carlos. Al margen de tema. En cuestión. Solo para saber. ¿Quién ganará el domingo en Madrid? Boca o River. No lo sé Nicolás. La verdad. No tengo ni idea. No estoy yo muy preocupado por eso ahora. ¿Vale? Me da un poco igual en realidad. Si te soy sincero. ¿Vale? A mí. El fútbol. Me gusta. Pero me gusta. Jugar. No tanto sentarme dos horas. A ver como otros juegan. Que hay partidos que son interesantes y me gusta. Y aquí en Madrid. Yo soy de Madrid. O sea. Imaginaros. El Real Madrid aquí. La locura que es. Yo he sido del Madrid durante muchos años. De acuerdo. He ido a muchos partidos. He jugado mucho fútbol. Sobre todo fútbol sala. Nicolás. ¿Vale? Yo he jugado fútbol sala en el colegio durante muchos años. Y me encanta el fútbol. Ya que me lo preguntas. Te lo digo. Me encanta el fútbol. Pero más bien jugar. No soy. Digamos. Un ultra hincha. O fan. O de que estoy pendiente todos los días. Porque no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. Y no tengo tiempo. Nicolás. Es por eso. Pero si vienes a Madrid. Echamos un partidito. Seguro. Eso sí. ¿Vale? Que gane el mejor. Es lo que siempre solemos decir. Hola Javi, Hernán, Jean Pierre. Nunca meneas tu stop loss. ¿A qué te refieres? Subirlo, bajar. Eso de menear suena un poco raro. Eduardo. Dice Carlos. Cuando calculas el riesgo. Lo que perderías. Lo haces en base a tu capital total. Y no en base a lo que pusiste en la operación en sí. Yo calculo lo que tengo en la cuenta cuando hago la operación. Y entonces digo. Vale. Si cuando voy a hacer el trade. Tengo lo X. Y voy a perder. Tengo 1000 euros. Y me voy a jugar 100. Pues mi riesgo es un 10%. ¿Estoy contento con ese 10%? Sí. No. Vale. Pues lo que sea. Si es mucho. Pues lo bajo. Si estoy de acuerdo. 10 me parece mucho. Obviamente. Pero hay gente que se apuesta el 10 y el 20% así en las operaciones como si nada. Tienen varias pérdidas seguidas. Pierdes el 30-40% y ya estás mucho más complicado para volver a tener la cuenta sana. Otra vez. ¿Vale? Eduardo. El riesgo se calcula sobre la... Sobre, digamos, el balance. ¿Vale? No la equidad. El balance. De tu cuenta. ¿Bien? Eso es. Carlos. Se llama un hipervíngulo. Tocayo. Eso es. Un enlace. Un hipervínculo. ¿Seguimos? Perfecto. ¿Qué es lo más recomendable en cuanto a manejar el riesgo? Un ejemplo con una cuenta de 1000 dólares. Porcentaje por entrada y margen total de la cuenta abierta. Anderson. Yo recomiendo con el riesgo que seáis consistentes y que arriesguéis siempre una consistencia. Yo aquí, por ejemplo, veis. He arriesgado un 1.5 en el petróleo y un 1.30 en el SP500. No varío demasiado. No voy a jugarme un 5% en una, luego un 1% en otra, luego en otra, etcétera. Voy a concentrarme y voy a mantener un riesgo estable y consistente. Ser consistente. La consistencia es muy importante. De riesgo ya he hablado bastante, ¿vale? Y si te interesa, le podéis echar un vistazo a este vídeo que grabé en las oficinas de TIC1000 hace casi un año. Que se llama ¿Cómo gestionar el riesgo? Y creo que es muy interesante y os lo recomiendo que le echéis un vistazo. La verdad, sinceramente. No es porque esté yo delante, pero este me parece un buen directo. ¿Vale, Anderson? Muy bien. Obviamente, si yo quiero hacer una operación nueva, yo ya sé que tengo un 2.8% de riesgo sobre mi balance. Porque sumo esto y digo, vale, ya tengo eso. ¿Cuánto es mi riesgo total máximo? Etcétera. Eso es otro tema aparte. Da por otro webinario. ¿Vale, Anderson? Perfecto. ¿Continuamos? Bien. Voy a proseguir. A ver si me dejáis. All right. Nicolás ya se ha quedado. Cuando le he contestado lo del fútbol, el pobre ya ha dicho, ya no le pregunto nada. Espero que lo entiendas, Nicolás. En Argentina ahora acaba de pasar lo del G20 y la gente está preocupada por quién ganará el partido. En vez de a lo mejor preocuparse por quizás esta reunión del G20 que está trayendo tela y lo que va a pasar el año que viene. ¿Qué más? Voy a poner yo aquí el resultado. Si está abierto o si está cerrado. Ahora mismo las operaciones están abiertas. Están abiertas, por lo tanto, no hay que poner nada. Si están totalmente abiertas no hay problema. Y después yo tengo aquí lo que se llaman los comentarios, ¿vale? Que he añadido al final. Entonces, yo en el primer thread pues tengo entrada estándar, descuento FIBO, soporte fuerte en el 50. Voy al petróleo y he escrito eso. ¿Por qué? Porque es lo que, digamos, confirma lo que añade, lo que va después de la entrada. Digamos, no solo el FIBO, sino que otras cosas hay que merecen ser comentadas. Como la gran bajada que ha tenido el petróleo estos días, por ejemplo, que hay un soporte muy fuerte en el 50. Todas esas cosas las voy a añadir en comentarios. Yo en este caso no le añado o si tengo una resistencia en contra o a favor, si ha habido noticias, todo ese tipo de cosas. Y también añadiría el tema psicológico aquí. Pues aquí podéis añadir el tema psicológico y decir, bueno, pues me siento concentrado, estoy concentrado y siguiendo el plan. Ya está. Yo no añado casi ya mucho psicológico porque lo tengo muy trabajado, entonces no necesito tampoco. Pero al principio sí que añadía muchas cosas psicológicas, como me siento, si tengo euforia, si tengo miedo, si entro por miedo, si no dejo correr, si no acepto el riesgo, si cierro antes de tiempo. Vale, todo eso lo tengo que anotar. Porque después voy a revisar y voy a decir, es que estoy cerrando siempre antes de tiempo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Por qué? Porque estoy arriesgando mucho, puede ser. Vale, y de esa manera, con el journal, con el diario, pues voy a mejorar mi trading de una manera espectacular. Si no, no tomamos anotaciones, hacemos las operaciones, papi, no sé qué, ganamos, perdemos, nos vamos y al día siguiente se nos olvida todo. Y no tengo esa oportunidad que tenía, la he perdido. Porque ya cuando pasa un mes, va, yo ya no me acuerdo. Sí, está en el TradingView y lo vi, pero ya no me acuerdo. Ya no sé si entré por el plan, no me acuerdo del riesgo. Vale, puede parecer un poco, mucha gente pensará, joder, qué pelmazo, ¿no? Tener que apuntar todo y tal y cual. Pues sí, chicos, bienvenidos al club. Es lo que hay, o sea, el trading es así. Es recomendable que lo hagáis. Los bancos, los fondos, los brokers, la mayoría de participantes serios, llevan anotados todos los trades. Todos y cada uno de ellos. No hay ninguno que esté fuera. Todos llevan un número de ticket. Todos llevan su entrada, su riesgo, su precio, su comisión, su app, beneficios. Todo esto lo podéis añadir también. Me parece que podéis hacer ctrl-c también y ctrl-v aquí. Ah, no, no me deja. Vale, da igual. Vale. Claro que sí, José. Tengo en cuenta el swap, por supuesto que tengo en cuenta el swap. Daniel, qué alto y qué bajo. Este se llama la TR y no lo vas a encontrar. Me lo tienes que pedir a mí directamente, ¿vale? Porque no lo vas a encontrar en otro sitio. Daniel, ¿vale? Cuando termines, me lo pides. Por supuesto, Nicolás, que ya estaba preocupado. Digo, no me contesta. Está el hombre asustado que le he dicho eso, lo del fútbol. No me malinterpretéis, que a mí me gusta el fútbol como deporte. Me encanta, ¿eh? Es un juego muy bonito, muy sencillo, muy simple, que ya lo jugaban ahí en Teotihuacán, ¿no? Y en México y en esa época se supone que ya jugaban a la pelota de siempre. Ha sido un deporte que es más antiguo que nada, ¿no? Seguir detrás de un balón y competir, ¿no? Pero a mí me gusta jugar, sobre todo. Y por temas de tiempo, no tengo tiempo para poder seguir el día a día de la actualidad futbolística. Y lo del G20 es importante. La gente se preocupa por el Boca, por el River. El otro día vi un incidente que pasó con lo del Boca y el River, Nicolás, y ya cerramos el tema. Que es que empezaron a tirar, ¿no? Unas botellas y unas cosas al camión y tal. El conductor dijo que había perdido la conciencia, que podría haberse salido de la carretera y atropellar a la gente. O sea, fijaros hasta qué punto llegamos, ¿no? Por un partido de fútbol, llegar a tirar, a odiar a otra persona o a comportarse de una manera. Eso es como el trading, eso es la masa, ¿de acuerdo? Por el comportamiento de masas. Yo no tengo nada en contra que ame su equipo. Yo tengo amigos que son del Madrid, que tienen el carnet del Madrid, que tienen un asiento en el Bernabéu. Tienen su silla reservada todos los años. Son socios y miembros. Tienen su carnet de socio del Madrid desde hace años. Pero son gente que puedes hablar de... Soy del Barcelona. No pasa nada. Nos tomamos una cerveza, nos reímos, charlamos, una Coca-Cola, unas risas. Pero cuando la masa entra en fuerza y empieza esa presión y ese movimiento visceral, lo enlazo al trading. Porque eso es lo mismo que en el trading. Lo mismo que el miedo, que la euforia que tenemos en los mercados. ¡Ah! Vamos a por ellos. No sé qué. Eso. Hay que huir de eso. Eso es algo que a mí no me gusta, pero en ningún deporte. Que nadie piense que es solo por el fútbol. ¿Vale? Quiero decirlo porque cuando veáis a la gente volviéndose loca en conjunto por cualquier cosa, es lo mismo que pasa en el trading. La masa se vuelve loca. Pero hoy no quiero hablar de esto demasiado. Y fijaros el peligro, ¿no? La gente poniendo en peligro vidas humanas, tirando botellas, tirando cosas. Daban a los de su propio equipo. Estaban tirando una botella y le caían a los de su propio equipo, ¿no? Era hasta ridículo, ¿no? ¿Qué ganas con eso? Haciendo daño a otra persona. No ganas nada, ¿no? Bueno, aquí también ha habido mucha locura también, Nicolás, en España con el fútbol. Y la hay. Pero vamos. Que no vamos a centrarnos en eso. Vamos a centrarnos en lo que nos importa. Que es el plan de trading. Entonces, esto que hemos visto hoy. Ahora os enseño otro tipo de plan diferente, ¿vale? Este plan yo voy a ir metiendo mis cosas aquí. Cuando cierre los trades, vendré y actualizaré que está cerrado en el resultado. Pondré los pips y pondré todo. Y ya está. Y voy mes a mes o semana a semana, voy poniendo todas mis operaciones y llevo un seguimiento, ¿vale? De mi riesgo y de todo. Muy importante. Esto no cuesta tanto hacerlo. No es tan difícil hacer esto, un Excel, ¿vale? No es nada complicado en realidad. ¿Bien? Gracias, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Espero que te guste. A compartir. Y aquí estás en tu casa. Vale. Seguimos. ¿Qué? ¿Cuál es otro tipo de...? Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo interesante, ¿vale? Yo he puesto el ejemplo del Excel y el ejemplo del texto. Hay otro tipo de diario de trading que también es interesante, que a mí también me gusta. Que es un diario de trading más tipo... Como un diario más bitácora. Digámoslo así, ¿vale? Una bitácora. Bitácora de trading, ¿no? Y podéis hacer diciembre. Este a mí me gusta porque... Yo lo he hecho muchos años, ahora lo estoy haciendo menos. Pero... Y hago bitácora de trading. Y lo que hago es que me abro un Excel, un... Perdón, un archivo de texto. Ya sea un Word o OpenOffice. Cualquier tipo lo digo porque hay LibreOffice, ¿vale? Para la gente que no tiene dinero para pagarse una licencia de Word. Que es de Microsoft. ¿Vale? Hay otros software que son gratuitos. LibreOffice, OpenOffice. Que son exactamente igual que el Excel, que el Word. Solo que son gratuitos. ¿Vale? Muy importante. OpenOffice o LibreOffice. Son casi igual. ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis. A Google lo buscáis. Me gustan mucho. Yo tengo licencia de Word. Pero si no la tuviera, pues usaría estos. ¿Vale? Bien. Y yo lo que hago aquí que me gusta mucho es que cojo y digo. Pues mira, 4 de diciembre. Voy a hacer yo lo que he hecho hoy en mi día, por ejemplo. 4 de diciembre de 2018. Obviamente aquí pues voy a poner mis... Solo cosas relacionadas con el trabajo, ¿no? Llego ultrapuntual a la oficina. 0, 0, 0, 9, 0. Estoy en la ofi... Estoy en la oficina. Por ejemplo, ¿no? Es un poco como que vais hablando como si fuerais un reportero. Que vais sacando el día, ¿no? Estoy en la ofi. O 8, 30, ¿no? Cada uno pone aquí su... 9 estoy en la oficina delante de la pantalla. En la apertura. Todo listo. Todo listo. Mantengo trades de ayer. ¿Vale? Y vais haciendo vuestras entradas. Y es muy interesante esto, ¿vale? Mantengo las operaciones de ayer. 0, 9, 30. Coffee and markets. 10, no veo nada claro. No veo nada claro. No voy a operar. 11, me reúno con tal persona. ¿Vale? Y entonces vais tomando luego a las 14. Veo la apertura de Nueva York. Veo un trade. Ah, mira, pues tal. Y si hubiera metido un trade, cogería la operación. Aquí haría la foto. Haría control-c, control-v. Entro en petróleo. Y hago control-v. Y meto la foto. Y ya tengo ahí mi foto. Y ya guardo este archivo. Y otro día cuando venga a verlo, voy a poder ver la entrada que había hecho. Entro en petróleo. Entrada clásica. Fibo. Riesgo 1.5. 2 contratos. 10 contratos. No es tan específico como el otro. No es tan numérico, tan matemático, tan así. Pero como un journal, como una bitácora, está muy bien. Y dices luego a las 16. Estoy cansado de mirar el precio. Por ahora el precio responde como yo esperaba. ¿De acuerdo? Y entonces vais anotando todo. 19. Me voy a casa. Estoy cansado. Lo que sea. O desconecto. Apago el ordenador. Es muy importante que desconectéis. ¿Vale? También vosotros. Me voy a casa. Mañana más. Punto. También las noticias. Hoy ha hablado Trump. Lo apuntáis todo. Las noticias que ha habido. Las historias que ha habido. Vuestro trading. Y lleváis esta bitácora. 4 de diciembre. 5 de diciembre. Estoy muy cansado. O estoy muy motivado. Lo que sea. Lo apuntáis todo. ¿De qué vale esto? Primero, psicológicamente se ha comprobado que llevar un diario, un journal, una bitácora, es muy beneficioso para la salud. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una manera de sacar la presión que tenemos. Porque muchas veces estamos enfadados con nosotros mismos. Muchas veces no... Digamos que no... Hacemos algo mal y nos enfadamos. Y es normal. Entonces, si vienes aquí y te expresas... Voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Ayer lo hice muy mal. Lo hice muy mal. No seguí el plan. El plan. Me equivoqué en todo. ¿Vale? Etcétera. Entonces, ya solo al escribirlo y al pensarlo, te relajas. Porque te lo estás quitando un poco, ¿no? De encima, ¿no? Al sacarlo por fuera. Esto psicológicamente es muy valioso, chicos. Quiero que lo sepáis, ¿vale? Y chicas. Muy importante. Escribir lo que habéis hecho mal, lo que habéis hecho bien. Igual también lo que habéis hecho bien. También los días buenos. Estoy muy contento. Estoy operando genial. Estoy operando genial. Cada día soy mejor. Y voy a seguir así, ¿no? Entonces, te das feedback positivo o simplemente sacas también la negatividad y esa rabia que podemos tener al hacer las cosas mal. Y ya estás en una mejor posición. Y siempre cerrar positivo, ¿vale? Y decir, bueno, hoy no voy a hacer nada. Hoy no voy a operar nada. O no tengo dinero en la cuenta, por lo que sea. Voy a estar un mes estudiando. Y preparándome. Y ya te pones como algo un poco más positivo. No voy a repetir lo de ayer. O estoy enfadado porque he discutido con no sé quién. ¿Vale? Todo esto es importante sacarlo. Sacarlo y que quede ahí y ya te lo quitas. Es otro tipo de diario, de bitácora, ¿vale? Pero es muy importante que lo llevéis, ¿eh, chicos? No parece... Os puede parecer una tontería, pero no es para nada una tontería. Yo es así como he trabajado durante años y funciona muy bien. Un abrazo, Borja. Te comentaré, Borja. Te lo comento, te lo comento. Pero me parece que va a ser mejor que lo hagamos ya para la vuelta, porque no hay mucha gente ahora, esta semana, por lo del puente, Borja. Es que es el puente de la Constitución. Lo hacemos a la vuelta. El 17, 18, no lo podemos hacer el jueves 20, 21, ¿vale? Ya avisaré, antes de Navidad. Vale, Carlos, en tocayo, dice, excelente lo del diario. Eso es cultura organizacional. Muy buen punto para tomarlo en cuenta. Tenéis que entender que llevar un diario es importante para psicológicamente y también para saber que estamos haciendo las cosas bien, que quede constancia y aprender de los errores también. Muy importante, no he añadido aquí, está dentro del plan. Está en el plan y aquí, pues obviamente espero que pongáis rotundo sí, sí es. Entonces, si no ponéis aquí, si es todo no, está fuera del plan, pues supongamos que este no está, lo marcáis en rojo. Cuando veáis que estáis haciendo trades que no están en el plan, parar, porque algo está mal. Psicológicamente hay algo de psicología que no está bien, ¿vale? Es una cosa que iba a comentar también Nicolás, porque Nicolás dice, yo hago un video log, un blog, video log. Un blog en video, dice, en lugar de tener una bitácora, pues voy haciendo video capturando la pantalla y haciendo conclusiones de qué es lo que veo en el precio y qué es lo que voy a hacer y por qué. Una para análisis y otra para operaciones puntuales. Yo es lo que hacía también, ¿vale? Yo es lo que hacía, de hecho, vais a ver que... Vais a ver que tengo grabaciones aquí antiguas, 2012. Vamos a ver si puedo enseñar alguna cosa. Aquí estoy operando en el 2012, euro, dólar. Sigue las reglas y el dinero te sigue a ti, dándome un yo mismo respaldo positivo, ¿vale? Sigue las reglas y el dinero te sigue a ti mismo. Vamos a ver si puedo encontrar alguna foto que pueda enseñar. Mis entradas, mis trades. ¿Ves? Aquí fotos de entradas mías antiguas. Esto era otra plataforma que yo usaba en aquella época. A ver si puedo enseñaros alguna foto. Por ejemplo, este es el futuro del dólar index. En el 2012. Tengo los vídeos también, pero no los voy a poner, ¿no? Pero este es el futuro del dólar index. En el 2012, fijaros, estaba a 79. Estoy anotando el volumen y la estructura. O sea, no estoy mirando nada raro. Aquí el futuro del yen, ¿vale? También había una estructura muy fuerte en el 1260, un punto significativo con un volumen importante y me daba la sensación de que podía tener un rebote, ¿no? Dejarme que mire a ver si os puedo enseñar alguna cosa más. Otro tipo de panel de control que yo ya usaba un poco en la época, que me estaba desarrollando, allá por el 2012. Algún corto con suerte. Algún corto con suerte. Un corto en EuroCat. Esto es otra plataforma, ¿vale? Un test después de acción climática. 6 pips de stop loss. Aquí tuve que tener mucha suerte y buena noticia o algo. Me sacó con 100 pips. Y 87 pips en EuroCat. 5 minutos. Estas son las entradas. Pero que tengo los vídeos también, ¿vale? Tengo los vídeos también guardados. Los podéis ver. No tengo problema. Los veis aquí. Todos estos son vídeos. Todo esto que estáis viendo con las pantallitas. Todos estos son vídeos del 17 de octubre del 2012. Hace 6 años. Más de 6 años. Grabando todos los vídeos, ¿vale? Porque es una manera, Nicolás, de aprender. ¿Vale? Y el resto para aprender. Muy importante. José dice, ¿Nunca miras opiniones de operaciones de otros traders? La verdad es que llevo un año o dos que no lo hago ya. Desde hace, yo creo, un par de años que no. ¿Cómo hago para tomar un screenshot del trade? Pues mira, en vuestro teclado tenéis una pantalla que pone... En vuestro teclado, una tecla que pone IMPR. Pone eso, por lo menos en el mío, porque es teclado español. Yo tengo una ñ en mi teclado. Tienes que ver si tenéis una ñ en vuestro teclado. Yo sí. Y arriba, donde pone Insert, Inicio, Suprimir... Donde las flechitas, a la derecha, hay una tecla que pone Imprimir Pantalla. ¿Vale? Si le das a Imprimir Pantalla, se te ha quedado en el portapapeles. Creo que se llama así, ¿no? Cuando hacemos Control-C, Control-V, todo eso, si yo le doy a Imprimir Pantalla, yo ya tengo la pantalla impresa. Si voy a una hoja de Paint, a un Paint, y hago Control-V, te va a pegar la foto de la pantalla, ¿vale? Yo lo dejé de hacer, José, ya llevo como dos o tres años que no miro... Es que no me interesa, no me interesa mucho, la verdad. Paso, no me... ¿Vale? ¿Te gustó la bitácora, Juan? Es importante. Y lo que comento, también hay programas. Yo uso otro programa que se llama Jing, que lo que hace es que me facilita mucho las cosas, ¿vale? Porque doy aquí, hago un screenshot, al momento hago el screenshot aquí, puedo también tomar flechas, dibujar cosas. Lo que pasa es que ahora no lo estáis viendo, no sale en la pantalla, pero que me hace la foto directamente, ¿vale? Hola, Alejandro, ¿cómo estáis? El oro, ¿cómo lo veo? Brillante, lo veo muy brillante, joven. Si estamos por encima del 1.238, alcista. Si no, bajista. Paul, ¿puedo no seguir el plan en caso de una noticia que sea contundente cambiarlo o es arriesgado? Esa respuesta la tienes que dar ya tú, amigo mío. Eso es complicado. Esa respuesta la tienes que dar ya uno mismo. Yo a veces me he saltado el plan. Si ves que hay una... Tienes que tener... Mira, yo lo que he dicho siempre, Paul, convertir las dudas en reglas. Entonces, si tú en tu plan quieres añadir ante casos excepcionales... Aquí un abogado o un juez sería muy bueno. Ante casos excepcionales, que haya una noticia fuera de tal, no sé qué, que me parezca atractiva y no sé qué, puedo romper el plan... Siempre y cuando mi riesgo sea menor del tal por ciento, no sé qué, solo una operación, etc. Entonces, conviertes esa situación que va a pasar poco, Paul, en la metes en tu plan. ¿Vale? En una pequeña... Haces un anexo ahí y ya tienes tu respuesta, algo a lo que acogerte cuando pase. ¿Vale? Totalmente de acuerdo, Nicolás. El videoblog ayuda mucho a las operaciones perdedoras a hablar, porque hablas tú solo. He entrado, tengo miedo, no sé qué, tal, o estoy eufórico y aprendes. Claro, chicos, esto se me ha olvidado decir una cosa muy importante antes de terminar. Todo esto no tendría mucho sentido o no tanto sentido si no llegara un día y lo revisáramos. Entonces, yo lo que hago es que lo reviso el fin de semana, normalmente el domingo, por la noche, un ratito, antes de la apertura, o el viernes a última hora, reviso la semana. ¿Vale? Edgar, muy importante. Hola, Oscar, hola. Joel, LightShoot, Snagit, Gene, cualquier programa. Metatrader también, es cierto. Merari, gracias Merari por aportar. Aquí ahí, si le dais a gráficos... ¿Dónde está? Clic derecho, imprimir, guardar como imagen, ¿vale? Hacéis aquí el clic derecho, guardar como imagen en el Metatrader y os guarda el gráfico también, ¿vale? Bien visto. Merari, gracias. ¿Vale? ¿Chicos? Rigoberto, tú piensa bien la pregunta que me estás haciendo, amigo mío. ¿Vale? Chicos y chicas, vale, pues vamos a terminar de cerrar esta... Vamos a cerrar esta clase, ojo al Eurogen, hay alguien que ya no habla mucho por ahí, no es buena hora, además ojo la debilidad que está habiendo. Espero que, Carlos Tocayo, que tengas el riesgo bajo control, ¿vale? En todo momento, porque parece que el Eurogen quiere buscar precios menores. Y el oro lo mismo, mientras estemos por encima del 1.238, yo estoy alcista. Si estoy por debajo, en realidad es una señal de venta. Está dando venta ahora mismo, ¿vale? Está dando una operación de venta, ¿vale? Una señal, no significa que haya que cogerla. Gracias, Saulo. Un abrazo fuerte, un saludo, compañero. Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Hay alguna duda más, alguna pregunta, algo más que queráis añadir? La conclusión es que necesitamos dejar constancia y hacer un seguimiento de nuestras acciones, para saber si lo que estamos haciendo está dentro del plan y está bien. Esto nos va a ayudar a operar mejor y ver nuestra evolución como traders. Si yo veo un vídeo de cómo operaba antes y lo que pensaba y tal, ahora pues veo que he evolucionado, que he aprendido y que he mejorado mi lectura, mi psicología y mi ejecución. Y eso es lo importante también. Y luego mejora nuestra disciplina, porque me obliga a esperar, a decir, bueno, me voy a esperar hasta que... ¿Es la hora de hacer un trade ahora? No, no es la hora. Pues no lo voy a hacer, porque además si lo hago, tengo que venir al Excel, tengo que añadirlo. Entonces solo voy a añadir aquí las cosas que realmente sean buenas y estén en mi plan. No voy a empezar aquí a picotear... ¿Vale? Te obliga a ser serio, estar disciplinado. ¿Bien? Gracias, Merari. Big love to everybody. Blessings. Ja, ja, ja. Vale, chicos, así que estaros atentos a esto. Es muy importante el tema del journal, bitácora o un diario de trading. Y me ha mejorado mucho. También lo podéis hacer en vídeo, si queréis, como ha dicho Nicolás o como yo mismo he sugerido. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ahora es el momento. Ahora es el momento. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que yo os pueda ayudar? Si, no, quizás. Yes, no, maybe. ¿Os ha gustado? ¿Habéis entendido esto? ¿Lo vais a poner en práctica o no? Eso es lo importante. ¿Lo vais a poner en práctica esto o no? Eso es lo que yo quiero saber. Que lo pongáis en práctica. Porque si no, de nada vale. Así es. Steven, yo opero Forex y CFD sobre futuro, sobre acciones, sobre el petróleo, sobre el SP500, sobre el oro. Que probablemente el SP500 tiene pinta de que no va a querer confirmar mi expectativa. Me da igual, pero está claro. Opero el oro, opero divisas. ¿Vale, Steven? Pero no opero futuros. Porque los futuros para mí son muy caros de operar. O sea, para lo que yo hago, que entro y salgo mucho, pues me costaría más comisiones. Y en Forex no pago tanto, es más barato. En cuanto a comisiones, Steven, ¿vale? Entonces, pero eso da igual, un gráfico es un gráfico es un gráfico. Da igual lo que operes. ¿Vale? En realidad. Aunque Forex, si le coges el tranquillo y lo conoces y lo entiendes, va muy bien. Pero hay que entenderlo un poco. ¿Vale? Steven, no es importante. No por cambiar. No caigáis en esa trampa. No por decir, ah, pues si operara otro instrumento, entonces me iría mejor, ¿no? Si operara otro instrumento. Mentira, no tiene nada que ver. Os lo digo yo, que he operado acciones, he operado futuros. Vamos a ver qué acciones estaba yo operando en el 2016, por ejemplo. A ver si encuentro alguna de las acciones que operaba yo en 2015. Si la encuentro, porque claro, tengo tantos meses aquí de trading. 2013, ¿cuándo fue que me fui yo a ARB a operar acciones? Otro día os lo puedo enseñar, ¿vale? Pero yo he operado acciones también. A ver si puedo ver esto. Un momento. Aquí no era. Perdonad, porque os estoy buscando algunas acciones. Pero es que en realidad da igual. Es que no importa. Las acciones se mueven muy sucias, son muy caras también de operarse. Es que da igual. Joseph, ¿cuatro horas es mejor? Me preguntas. Da igual el marco temporal. No entiendo tu pregunta mucho, la verdad, Rigoberto. Joseph, cuanto más amplio el marco temporal, más importancia tiene, ¿vale? Hacerlo, hacerlo, hacerme caso. Revisar todo. Fernando dice, te voy a copiar eso del diario, hacerme caso. Y en texto mola también, ¿eh? A mí me gusta tenerlo en texto también. Lo guardo todo, las fotos, cómo me siento. Cristian, ¿qué broker me recomiendas para empezar en demo? Tick1000 te recomiendo. ¿Qué broker te voy a recomendar? Si es el que patrocina estas sesiones, hermano. ¿Qué te voy a recomendar? Y es con el que opero yo. Y el que se preocupa de los traders. Que quiere que los traders ganen dinero y que aprendan. ¿Qué broker te voy a recomendar? Tick1000.com. Te paso el enlace para la demo, ¿vale? Ahí la tienes gratuitamente, Cristian. El enlace, ahí, sin nada, escondido, sin nada. Todo claro. Ahí lo tienes. No lo sé, Miguel Ángel, no tengo una bola de cristal. La verdad, me pregunta, ¿se moverán normalmente el miércoles? La verdad es que no sé el futuro, no sé lo que va a pasar. Miguel, no tengo una bola de cristal. ¿Vale? Ha roto el 1,27. Yo voy a estar atento. Lo que pasa es que yo no quiero entrar ahora, Fernando. No es un buen momento. A no ser que haya, como decía Paul, una noticia o algo realmente importante. Yo no voy a entrar ahora mismo. Esto es porque están ahora con el tema de Estados Unidos, de Reino Unido, con las votaciones del nuevo acuerdo y demás. Pero dudo que haga la continuación ahora. Probablemente haga rotura falsa o rotura y se meta por encima un poquito. Y el nivel final, de todas formas, Fernando, es el 26,60. ¿Vale? Digamos, el suelo final, que es el mínimo del año. ¿Vale? Si rompe eso sería un mínimo nuevo anual, el Poundólar. Todavía no lo ha roto. ¿Por qué vale menos el PIB? Donovan. Buena pregunta. ¿Por qué en el dólar peso se mueven muchísimos PIBs? Porque el PIB vale menos. Tiene menos valor. ¿Vale? Miki, no entiendo bien esa tu pregunta. Dice, muy buena información, pero dime, si yo me enfoco en el aspecto psicológico y lo mezclo con el análisis fundamental, ¿no afectaría a mi trader? Miki, el aspecto psicológico es importante y el fundamental también, ¿de acuerdo? Tienes que entender a ti mismo y entender al mercado, desde un punto de vista psicológico. Pero las noticias también son importantes. ¿Vale? ¿Cuál es tu cantidad de entradas que tomas por día? ¿Cuántas recomiendas? Yo suelo hacer entre una y cinco operaciones si veo algo al día. Si no, no hago ninguna. Alex, Emerson, opino que está bajista y que puede continuar a la baja. ¿Vale? No pasa nada, Fernando, está correcto. Si has hecho bien en decirlo. Está bien, yo solo digo que yo ahora mismo no voy a entrar. ¿De acuerdo? Porque la hora no está en mi plan. Aunque continúe a la baja, me da igual. Si a mí lo que me hace feliz y lo que pone dinero en mi cuenta es seguir mi plan. Que el mercado haga lo que quiera. A mí lo que me hace feliz es seguir el plan. Porque es lo que me da dinero, ya lo he visto. Entonces, pues ya está, sin más. Que continúa y baja dos mil pips. Me alegro. He seguido mi plan, que es lo importante. ¿Vale? Voy a cerrar la sala, chicos. Porque si no, os estáis volviendo locos con las preguntas. Una moneda exótica o un par exótico es una moneda, Rigo, que no es los que llamamos los mayors. ¿Vale? Que son monedas, pues, por ejemplo, el dólar contra el dólar de Singapur. O el dirham marroquí. O todas las monedas que sean un poquito exóticas. Quiere decir que no tienen mucha liquidez. Que no se operan con normalidad como el resto de monedas. Que las opera menos gente. Esas son las monedas exóticas, Rigo. Pero también lo puedes buscar en internet. ¿Vale? Todas esas cosas. Hola, Johar. Estoy cerrando la sala, en realidad, porque me he pasado de hora. No me importa. Porque estoy a gusto. Pero voy a cerrar. Porque si no, esto es una locura. De preguntas. Chicos, acordaros de lo que hemos hablado hoy. El journal. El diario. Necesitáis llevar un diario. Es importante. Porque eso va a mejorar vuestra carrera de traders. Y si no, pues, probarlo. Probarlo un tiempo. Y me decís, ¿vale? Voy a cerrar la sala, porque ya hemos completado el webinar. Ha sido un verdadero placer. Gracias por el aniversario, chicos. Vamos a seguir haciendo muchas cosas más fuertes. Gracias a Asdrubal. Dice, hola, Carlos. Felicidades por el aniversario de Café y Mercados. He visto las sesiones. Gracias a Asdrubal. Vamos a hacer un año que viene que va a ser espectacular. Oscar, un abrazo para ti también. Estoy esperando, ya sabes el qué, con ganas. Un abrazo, ¿vale? Fuerte. Nicolás para vos, que gane el mejor. A ver quién gana. Siempre se aprende algo, Fernando, ¿vale? Aplícalo. Y gracias a todos. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Charbel. Y al resto de las personas que nos ven en directo, en diferido, en España, en Latinoamérica. Os mando un beso y un abrazo fuerte. Hasta mañana. A las 9 y media. Café y Mercados. Aquí, como siempre. Tito Charly. La familia Trader. Y Ticmil. Ya lo sabéis. Como siempre. Ticmil. Que está ahí apoyando a los traders. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Un abrazo, chicos. Chao, chao.